Tendremos que comenzar de nuevo. Todo iba perfecto. Lo único que teníamos que hacer... ¿Por qué esperaste? ¿Por qué no te fuiste sin mí? El plan necesita dos personas. No se necesitan dos personas para correr por un túnel. Es una prueba que la sección está poniéndome. No. No me mientas. Jamás lo haría. Entonces, ¿por qué no huiste? No pude. No sin ti. Con todas esas horas observándote, no podría irme sin ti. Eres diferente a los demás, Nikita, como yo. Y estoy seguro de que podemos vivir felices. Lo presiento. Sé que tú no sientes lo mismo que yo, pero tal vez... tal vez con el tiempo nosotros... Escucha. Hay que salir de aquí a como dé lugar. Y sin importar lo que pase, ¿correcto? Y es solo una cosa. Tú tienes muchas razones para quedarte en esta sección, pero si decides quedarte en la sección debido a Michael, no lo hagas. ¿Por qué me quedaría debido a Michael? He visto tu rostro cuando te habla. No siente lo mismo por ti, Nikita. ¿También lo observas? Lo suficiente. Ahora trabaja con Jericó. No vivirá después de que tengan lo que necesitan. Van a llamarnos. Prepárate. Sí. ¡ Sonic! ¡Sminante! ancestors ¡Sminante! d Jamie ¡No21! ¡Bueno! ¡No21! ¡Estoy! ¡Bueno! No21! ¡Suscríbete al canal!